Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas, a todo nuestro auditorio a esta charla de divulgadoras mexicanas. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Karina Valencia Sandoval, quien nos trae la charla dependencia celular, sus impactos en la competitividad empresarial. Le damos la bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal, Ingrid? Muchísimas gracias y gracias a Cidnova por esta invitación. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí y pues bueno, les voy a contar un poquito de la doctora antes de que ella nos presente su charla. Ella es licenciada en mercadotecnia y cuenta con la maestría y doctorado en ciencias en socioeconomía, estadística e informática con énfasis en economía por el colegio de posgraduados. Actualmente se desempeña como investigadora en la licenciatura y maestría en administración y también participa en el propedéutico del doctorado en ciencias económico-administrativas por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde también es integrante del cuerpo académico consolidado gestión y desarrollo empresarial. También ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene perfil PRODEP. Es académico certificado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Ella también es vicepresidenta y cofundadora de la Red Nacional de Productividad, Innovación y Competitividad Empresarial y participó en el logro de la acreditación internacional de la licenciatura en administración de la escuela ICEA ante la CACSLA. Ha participado componente en congresos nacionales e internacionales y funge como evaluadora en diversas revistas científicas. Doctora, le agradecemos muchísimo la invitación y que esté aquí. Le recordamos a todo nuestro auditorio que por favor, que la que nos está viendo en las redes sociales, quien comparta y que también puede dejar cualquier duda o comentario sobre la charla de la doctora en la parte de comentarios o también a los que nos están viendo en Zoom en la parte de preguntas y respuestas. Y pues bueno doctora, le cedo los micrófonos. Bienvenida. Te agradezco mucho Ingrid. Voy a compartir pantalla. Por favor me comentas cuando la puedan ver. Claro que sí. Adelante. Ok. ¿La pueden ver? Sí, ya se ve. Ok. Te agradezco mucho Ingrid. Bien, buenas tardes a todos. Ya, ya me hizo favor Ingrid de presentarme. El tema que vengo a platicarles es dependencia al celular, sus impactos en la competitividad empresarial. Bien, bien, antes de de comenzar ya de manera más formal, me gustaría que empezáramos a hacer un análisis y empezaran a en este análisis a preguntarse cuántas veces checan su celular en un día. Es una pregunta, la verdad que interesante. A veces no nos detenemos a pensar en esto, pero vamos a ver que es muy importante. Una vez que ya sabemos cuántas veces checamos el celular. Mi siguiente pregunta es, ¿hasta qué grado esta herramienta se convierte en una necesidad para tu vida diaria? Les voy a dar a grandes rasgos algunos datos que pueden ser muy importante por qué tocar este tema. Les cuento que se calcula que una de cada tres personas visualiza su celular por lo menos 100 veces en el día. Cien veces. No es un dato extravagante porque es una realidad. Cuando las personas están, bueno, cuando revisan su celular, se calcula que lo revisan cada 10 minutos aproximadamente. Esta incertidumbre de querer ver los mensajes que hay de nuevo en las redes sociales o alguna otra situación. Y haciendo la suma de todo el tiempo que vemos nuestro celular, en un año se calcula que aproximadamente una persona visualiza su celular durante cuánto tiempo cree. 38 días, 38 días, 38 días es realmente impactante, es estar todo un mes pegado día y noche en el celular. Por eso este tema es muy importante. Vamos a previsualizar qué es la tecnología y es que muchas veces cuando hablamos de tecnología, la gente piensa que la tecnología es algo muy actual. Y no es cierto. La tecnología en su concepción propia viene desde antes de Cristo. Ya con todo el conocimiento que el hombre ha adquirido en tantos años, ha llegado a ciertos instrumentos que hoy conocemos nosotros ya como el smartphone, el teléfono celular. Ahora bien, la información es el elemento central de la tecnología. La información es un derecho de los seres humanos. Entonces ya empezamos a ligar uno y otro. Se caracteriza la tecnología porque el hombre ha hecho diferentes actos para adaptarse a este uso de esta tecnología. La interconexión es un elemento central para desarrollar la innovación. Y una nación que no innova es una nación que no crece. De ahí viene también su importancia. Tiene flexibilidad. ¿A qué me refiero con esta flexibilidad? Al inciso siguiente. A que va a estar cambiando de una manera, en una manera muy ágil. Por eso la tecnología es un elemento de estudio. Ahora bien, ya centrándonos específicamente en el teléfono celular. Esto surge en 1947. Sin embargo, les decía yo hace un momento, el conocimiento ha hecho que podamos transformar, ha hecho que podamos innovar los productos hasta como hoy los conocemos y que seguramente en unos cuantos años seguirán sufriendo innovaciones. Seguirán teniendo cambios. ¿Por qué? Porque si nosotros reflexionamos, el teléfono celular, como se inició originalmente, yo sé que estoy a lo mejor hablando aquí con una generación muy joven que conoce el smartphone como es el smartphone. Pero antes el teléfono celular era prácticamente pesado, grande y sin ninguna de las funciones que hasta hoy conocemos. De hecho, hay investigaciones que nos dicen que el teléfono celular era únicamente para el trabajo, para cuestiones de llamadas muy, muy importantes. Ahora ya hemos flexibilizado, ¿se acuerdan que mencionábamos en la parte de tecnología esta flexibilización? Bien, ¿por qué? Porque con la llegada del internet, los smartphones, o bueno, los teléfonos celulares más bien, sufrieron un cambio radical. Se transformaron, porque de pasar de ser un instrumento únicamente para llamadas, ahora se convirtió en un instrumento muy personalizado. El teléfono de cada uno de nosotros, así sea la marca y modelo igual, la realidad es que de manera interna son totalmente diferentes. Entonces, llevan parte de nosotros, nosotros le pusimos tal o cual aplicación, tenemos tal o cual música, tal o cual sonido, ¿sí? Entonces, el teléfono celular ya no es nada más para llamadas, ahora ahí llevamos la agenda, pero llevamos la radio, pero es nuestro instrumento de trabajo. Pero si vamos a un lugar, ahí ponemos el GPS y llegamos fácilmente. Yo me acuerdo hace muchos años que yo iba de copiloto y tenía que buscar para la generación joven. Teníamos un libro que se llamaba Guía Roji y yo ahí tenía que ir buscando y rápidamente y decirle, este, rápido, rápido, vuelta aquí en la esquina. Mira, este, y ya nos pasábamos y ahora a buscar la siguiente hoja, a ver en dónde estábamos, qué teníamos que hacer para retornar. Ahora ya no. Ahora nuestro copiloto, que es el mismo teléfono, nos va diciendo, a ver, date vuelta aquí, llega por acá, hay un estacionamiento cercano, etcétera, etcétera. Bien, la tecnología y en específico me voy a referir a el teléfono celular, tiene muchos beneficios. Nos agiliza la comunicación. Podemos hacer una, por ejemplo, una videollamada con diferentes personas en diferentes entidades. Nos permite gestionar el tiempo porque decíamos hace un momento nuestras apps. Ah, ya tengo aquí el calendario, ya no tengo que estar trayendo una agenda física. Aquí ya sé que al rato me toca una junta. Tengo la portabilidad, y no hablo únicamente de la portabilidad de nómina, de tener ahí, que podamos revisar cuánto nos está depositando el banco, sino que nosotros mismos podemos hacer pagos. Ah, bueno, ya tengo que pagar, justo ahora me llegó el recibo de la luz. Ya no tengo que ir a la compañía, ya desde mi celular todo lo puedo hacer, y entonces soy multitask. Puedo hacer muchas actividades en un mismo tiempo. Bien, déjenme comentarles, les decía yo en un inicio, el teléfono celular realmente ha tenido un crecimiento exponencial. Si nos ponemos a pensar cómo era el celular, ustedes pregunten, pregunten a la gente mayor cómo era el celular hace 10 años, hace 20 años, en blanco y negro. Imagínense el celular en blanco y negro, ¿sí? Y me acuerdo que se lo colgaban aquí en el cincho. Ahora no, ahora ya ha cambiado totalmente. ¿Por qué ha cambiado? Bueno, porque la misma sociedad va siendo, va insistiendo en este cambio. Por ejemplo, la industria 4.0. ¿Qué es la industria 4.0? Pero toda esa tecnología que ustedes ven al interior de las empresas, por ejemplo, ahora tenemos muy de moda las impresoras, estas en donde ya te imprimen hasta partes del cuerpo, ¿no? Eso le ha dado un auge muy grande a los celulares, un crecimiento muy mayor y siempre esto lo recuerdo de mi jefa, el COVID-19 que impulsó la tecnología a grandes rasgos. O sea, tuvimos un crecimiento mayúsculo. De un día hacer nuestros exámenes en lápiz, con lápiz y papel, al otro día teníamos que estar haciendo estos exámenes ya en una pantalla. Y por eso nos conocemos como la sociedad de las tres pantallas. ¿Cuáles son estas tres pantallas? El teléfono celular, la computadora o laptop y la tablet. Nos basamos en estas tres pantallas. Aquí tenemos una tabla. Si ustedes pueden ver, en México el 71% tiene acceso a internet. En España el 99%, 99%, casi toda su población. En Venezuela, menos de la mitad. Y si así vamos viendo los datos, es que es realmente impresionante el crecimiento que ha tenido tanto el teléfono celular como la internet, como la telefonía, bueno, sí, la telefonía móvil. Son números muy impresionantes para el tiempo que tenemos realmente con estos instrumentos, con esta tecnología. Les puedo mencionar también que uno de cada cuatro individuos tienen algún padecimiento relacionado al celular. Y ahorita vamos a hablar de eso. Uno de cada cuatro. Generalmente las familias son por lo menos de cuatro individuos. Entonces, uno de ellos en su casa tiene algún padecimiento. Hay 300 millones de británicos nomofóbicos. Ahorita vamos a descubrir qué es la nomofobia. Y vamos a entender que este número es realmente impresionante. En México no tenemos datos exactos de algún factor que esté incidiendo en los individuos. No tenemos como los británicos que podemos decir una cantidad exacta. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que la digitalización está creciendo a grandes rasgos. Y bien, pasemos a este término de la adicción. La adicción está asociado a esta parte de vicio y enfermedad. Al uso y abuso de los instrumentos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud nos dice, en vez de adicción, llamémoslo dependencia. Las causas todavía son una interrogante, pero muchos autores nos dicen qué tiene que ver con la falta de algo, con llenar el espacio vacío, con que requiero de algo adicional para sentirme bien. Qué consecuencias tenemos y las vamos a ir profundizando conforme vayamos avanzando. Consecuencias internas, el síndrome de abstinencia, esta parte donde yo me siento irritable, donde me enojo porque no tengo esa, ese factor que pueda disminuir esa, esa dependencia, esa ansiedad. Un deterioro orgánico y psíquico, que es también de carácter interno y tiene un impacto en el, en el entorno. Esto es obviamente externo. Es decir, yo ya no tengo la misma relación con mis amigos, con mi familia, porque estoy atendiendo a este factor que me, que me provoca esta dependencia. Voy a leer como tal la definición de adicción comportamental, porque no quiero que se me vaya a ir alguna palabra importante. Y la adicción comportamental está definida como aquella actividad que en principio puede ser placentera o útil para la vida de una persona, pero que luego se convierte en algo dañino para el individuo. Aún consciente de esta cualidad, no puede abandonarla y pierde de esta manera la capacidad de elegir y controlar su conducta. Ello da lugar a una obsesión que cobra el lugar de un deseo constante, inevitable, que ocupa la mayoría de los intereses o actividades del sujeto, dejando las demás del lado. Y ojo aquí, ¿eh? Esa es adicción comportamental. Esta adicción no está lejos de aquellos que tienen un impulso o una adicción hacia el trabajo o hacia la limpieza. Sí, entonces aquel que no, es que tengo que trabajar, no, es que tengo que entregar esto, no, es que aquí ya se ensució, es que también eso es una adicción comportamental. Ahora, la adicción va a implicar una acción y lo que realmente causa esta adicción es el afán de querer realizar, ¿sí? Y a veces esto nos trae consecuencia, una disminución en la autoestima, pero un aumento en la ansiedad. Ahora sí, entremos a la parte de la ciberdependencia, porque no hay una definición, aunque se las voy a dar, pero no hay una definición única. ¿Por qué? Porque es algo realmente nuevo, algo que se está estudiando, que está llamando la atención de los investigadores. Y es que ciber, el prefijo ciber, sí está asociado a la realidad virtual, a la tecnología de la que hablábamos hace un momento, a la cultura y a la robótica. Entonces, bajo este prefijo ciber, encontramos diferentes palabras, por ejemplo, ciberpolicía, ciberacoso, ciberbullying. Y entonces sabemos que tiene que ver precisamente con esta realidad virtual. Ok, Betancourt y otros investigadores sí dan, y es prácticamente la única definición que yo en mis diversos trabajos he encontrado, sí da una definición sobre ciberdependencia y la define de esta manera. Una serie de comportamientos donde las personas convierten en imprescindibles las herramientas digitales, los teléfonos celulares o consolas de videojuegos, por ejemplo, invirtiendo tiempo bastante considerable en el uso de redes sociales y aplicaciones, juegos de videos o chats, interfiriendo con el curso normal de la vida. Y aquí ya no es que yo revise mi celular una vez al día o dos o tres, sino que ya dejo de hacer cosas con tal de revisar el celular. Sí, y eso ya se empieza, ya cuando hay esta interferencia en nuestra actividad diaria, ya se le conoce como una dependencia. Ahora, ¿por qué tenemos esta dependencia al celular? ¿Por qué queremos consultar el celular? Porque queremos una liberación de dopamina, de esta sustancia en el cerebro que nos causa la tranquilidad, la satisfacción y hasta la felicidad. Entonces, ¿por qué buscamos el celular? Pues porque queremos estar tranquilos. ¿Y qué nos causa esta tranquilidad? Bueno, ay, a lo mejor me mandaron un mensaje. Pues sí, a lo mejor, pero a lo mejor no. Pero en esa interrogante, en esa incertidumbre, pues es mi afán de querer realizar esta actividad. Ahora, ¿cómo reconozco precisamente esta ciberdependencia? Porque estoy preocupada todo el día por estar revisando mi celular, por estar viendo qué publicó fulanito, o si me llegó, les decía yo hace rato un mensaje, o si alguien me habló, me fui al baño y no me llevé mi celular. Ahora, a lo mejor en esos dos minutos, alguien me habló por teléfono. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Distanciamiento. Les decía, nos empezamos a alejar de la familia, de los amigos, de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque ahora mi entorno, mis amigos o a quien le tengo que responder, está a través, a lo mejor, de las redes sociales. Ahora ya hay muchos juegos, incluso, con los que puedes interactuar con otra persona. Ya no es únicamente la red social por sí misma. Ok, y también, ¿qué otra cosa me dice que ya puedo ser ciberdependiente? Bueno, empiezo, empiezo a ver una distorsión en mi conducta, porque ahora, les decía, yo tengo esta ansiedad, esta ansiedad de consultar mi celular. Y bueno, algunos otros problemas que iremos descubriendo. Bueno, entonces, esto me puede causar depresión, me puede causar ansiedad. Ya no voy a estar concentrada en mi trabajo o en mi escuela. ¿Por qué? Porque ahora, les decía, quiero consultar, quiero ver qué es lo que está pasando en esta realidad virtual. Y junto con la ciberdependencia, tenemos otros términos muy importantes. Por ejemplo, el pubing. El pubing es que ustedes están hablando ahí y yo estoy aquí. Ah, caray, estoy, ajá, sí. ¿Qué me dijiste? Ah, sí, pero yo estoy en el celular. Estoy haciendo pubing a mis compañeros. ¿Por qué? Porque ya estoy prestando más atención a mi teléfono celular que a ellos. Muchas veces, incluso, te dicen, ¿qué es más importante? No, 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 espérame, pero no puedes dejar el celular. A eso se le llama pubing. La nomofobia. Y justo me pasó el día de hoy, pero me acordé que sí tenía mi celular. Salí de la casa a su casa y ya llegando casi a mi trabajo dije, el celular, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo traigo. Déjenme decirles que hay encuestas que dicen que por lo menos el 75% diría, yo si me regreso por mi celular, no me importa mi falta, no me importa mi retardo. Yo me regreso por mi celular, ¿por qué? Por esta ansiedad de la que ya habíamos hablado anteriormente. Hay otros términos, por ejemplo, la cibercondria. Me duele la cabeza, me duele el estómago, ve al médico. No, voy a agarrar mi celular y voy a ver por qué me duele la cabeza, por qué me duele el estómago. Y muy seguramente en el celular me van a decir, ah, porque tienes menos de 24 horas de vida. Y yo ya me voy a empezar a espantar y me voy, a ver, espérame, ¿quién es el indicado para darte ya, a ver, tienes esto, tienes aquello? Pues el médico, acude al médico. La vibración fantasma. ¿Cuántas veces revisamos el celular porque digo, ay, creo que me llegó un mensaje, ay, creo que me están llamando? Y no es cierto. Simplemente nosotros ya tenemos preconcebido que así, así suena el celular y entonces es para mí. No, no es cierto. No necesariamente, ¿vale? Ok. Y ahora sí, en términos de empresas. Fíjense que la competitividad es un tema muy importante que está, yo no sé si está de moda o es porque nos hemos dado cuenta que realmente, que las empresas tienen que ser competitivas. Y hay diferentes factores que hacen competitivos a una empresa. Factores tanto internos como externos. Por ejemplo, y solo por mencionar algunos, el empleo de nuevas tecnologías. Lo que hemos venido hablando durante este tiempo. El manejo de redes sociales y las innovaciones estratégicas para el acceso a nuevos mercados, entre muchísimas otras. Pero esas que tienen que ver con la tecnología, si nos dejan que pensar, porque en México la mayor parte de empresas son MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas realmente son la menor, la menor cantidad. Y de estas MIPIMES se ha detectado que por lo menos 47% de ellas tienen alguna red social. Esto es muy importante. ¿Por qué? Si no estás ahora, ya vimos cuántos usuarios de tecnología tenemos. Si no estás en la red social, no estás en el mercado. Pero aquí viene algo preocupante. Que nos hemos dado cuenta a través de diferentes investigaciones que entre más micro sea la empresa, el uso de la tecnología es cada vez menor. El uso de la red social es cada vez menor. ¿Para qué utilizan, aunque tengan internet en su microempresa, para qué lo utilizan? Lo utilizan para correos generalmente y nada más. Y bueno, de ahí se deriva que el tiempo restante lo puedan utilizar en redes sociales. Ante esto tenemos dos tendencias muy, muy específicas que ya se están viviendo. Los e-workers o los trabajadores móviles son esos trabajadores que prácticamente en donde estén están trabajando. Porque a lo mejor, por ejemplo, estoy yo en mi oficina y me llega alguien que trae algún servicio financiero, que trae Afore. Y que trae, ya trae en su celular, sus aplicaciones necesarias, pero trae el lector de huella, pero trae a donde vaya, él lleva la tecnología por este trabajo. O a lo mejor tiene, es un empresario muy importante o es un empresario que tiene que ir a otra ciudad, pero no puede desconectarse. Entonces, aunque esté en otra ciudad, tiene que seguir atendiendo todos sus correos, todos sus compromisos, ¿sí? También tenemos esta otra tendencia que se llama Beyond, que es Bring Your Own Device. ¿Qué es esto? Trae tu propio instrumento para trabajar. Entonces, por ejemplo, los profesores llevan su propia computadora a su escuela. ¿Por qué? Porque es parte de esta tendencia, ¿sí? Y ante esto vemos que el trabajo como nosotros lo conocíamos está cambiando. Ya no es un lugar físico como tal, porque yo puedo estar trabajando en la computadora y esto forma parte de la realidad social. O puedo ir a una oficina, pero ya no es necesariamente mi oficina, sino que es una oficina en renta y nada más la tienen para que la junta el día miércoles. Entonces, ah, bueno, ahí nos vemos, pero todo lo demás lo puedo trabajar desde mi domicilio o desde donde yo esté, ¿sí? Y también, dado esto, los puestos de trabajo están cambiando como nosotros los conocíamos de una manera tradicional. Ante esto nos encontramos ante el efecto E, el E-Work, E-NOMAD, E-Commerce, E-Learning, porque ahora todo tiene que ver con la parte del Internet, ¿sí? Y bien, les decía hace un momento, en un principio su uso únicamente estaba orientado para el trabajo. Mi celular, si lo ocupo, es para alguna llamada y eran llamadas, prioritariamente eran llamadas de trabajo. Ahora, podemos hasta destinar dos horas de la jornada laboral a estar en redes sociales, pero no en redes sociales para contactar clientes, sino para ver qué publicó fulanita, qué publicó menganita. Ok, son datos, la verdad, a veces hasta escalofriantes. Les quiero presumir, este es un trabajo que se publicó a principios de este año que se llama Ciberdependencia y Competitividad. Lo trabajé de la mano del doctor José Luis Sánchez Leiva, él es de la Universidad Veracruzana. Este es nuestro trabajo base para todo lo demás que estamos construyendo ahorita. Este se trató de una revisión de literatura, precisamente, donde vimos quiénes están abordando la ciberdependencia y en dónde. Leyendo los resúmenes de los trabajos, obviamente, después de leer el resumen, si ese trabajo no servía, lo dejábamos, si no, lo descartábamos, de acuerdo al objetivo que nosotros teníamos en ese momento. Y lo que encontramos es que si el móvil está, el móvil es necesario y el móvil es fuente de esta ciberadicción, pero en realidad la adicción como tal la causa lo que tiene dentro del celular. Hace un momento les decía, cada celular es diferente porque cada uno tenemos aplicaciones, fotografías, whatever, lo que sea, diferente. Pero también esto tiene que ver mucho y tiene mucha asociación con el internet. ¿Quiénes son quienes más han sido estudiados ante esto? Los jóvenes. En menor medida se ha investigado dentro de las empresas. Por eso, utilizar o más bien hacer frente a la ciberdependencia en las empresas es un punto muy, muy importante porque hasta ahorita tenemos investigados, les digo, principalmente a los jóvenes. Pero ¿qué pasa al interior de las empresas? Ok, estos son algunos instrumentos que han utilizado los diferentes investigadores, sobre todo, me parece, investigamos de 2014, 2008 a 2021. Estos son algunos de los instrumentos que se han aplicado para investigar precisamente esta dependencia al celular. Y si vemos prácticamente las consecuencias son las que hemos venido mencionando. Ansiedad, vulnerabilidad, conflictos, aislamiento, distracción, bullying, interferencia con otras actividades. Entonces, no decimos en ningún momento que el celular o que la tecnología sea mala. Por supuesto que no, pero hay que saber cómo utilizarla y hasta qué momento utilizarlo. En este periodo que les decía, 2008 a 2021, que hicimos la investigación, nos dimos cuenta, hicimos, bien, esta revisión de literatura de la que les hablaba es únicamente en el idioma español. Quien lleva la mayor investigación, quien ha hecho la mayor investigación es España, seguida por Colombia y en tercer lugar está México. Esto nos habla de que todavía tenemos mucho trabajo por delante, muchas cosas que hacer en cuanto a la investigación. Las consecuencias en el entorno laboral. El primer órgano afectado es el ojo. Y a esto se le llama síndrome visual informático, porque parpadeamos menos. Cuando estamos frente a la computadora o frente al celular, parpadeamos menos. Entonces, se nos va resecando el ojo y eso va trayendo como consecuencia, dicen algunos autores, hasta la glaucoma. Además de todo esto de dejar de ver, ver borroso, etcétera, etcétera. Tenemos también los trastornos muscoesqueléticos. Ya, a ver, además de los ojos, ya no es el impacto únicamente en nuestra visión, sino en nuestro cuerpo. El primer síndrome que tenemos es el que refiere a Blackberry, así le denominaron. Se los voy a traducir. Realmente es una tendinitis, una tendinitis en los pulgares. Cuando yo utilizo el celular, espero me puedan ver. Esta es la posición. Y mis celulares son los que hacen todo el movimiento, perdón. Mis pulgares son los que hacen todo el movimiento en el celular. Y eso me va a causar a largo plazo una tendinitis. Hay otros trastornos, por ejemplo, el denominado WhatsAppitis o mal de la secretaria. ¿Qué significa esto? Realmente es el síndrome del túnel carpeano. Cuando yo estoy en la computadora, al estar así y al estar ejerciendo esta presión sobre mi mano, sobre mis dedos, esta parte se ve lastimada. Una primera vez no pasa nada, pero en el largo plazo nuevamente vamos a encontrar todos estos efectos que van a traducirse en incapacidades, en asistir al médico y en la competitividad de la empresa. También tenemos el texto NEC. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy, si me pueden ver, cuando yo estoy en el celular, generalmente hago esto. Me agacho para ver el celular o para ver la computadora, porque también la altura de la computadora debe de ser una altura establecida. Si la tenemos muy baja, nos podemos causar ese texto NEC. Cuando yo hago esto de estar viendo el celular, estoy cargándole peso a mis cervicales. Peso que dicen algunos investigadores de hasta 4.5 kilos. 4.5 kilos. O sea, yo sé que nuestro cuerpo es impresionante, pero seguirle cargando más, ya como que con lo que tenemos es más que suficiente. Y además tenemos sobrecargas musculares. A veces, quienes son oficinistas, todo el día estamos sentados frente a la computadora. Esto significa que estamos en posiciones incómodas. A veces, todo el día, a veces las 8 horas estamos sin levantarnos. Y eso a la larga nuevamente va a ir causando un deterioro en nuestro cuerpo. También, en cuanto a la competitividad, pues hay una disminución del rendimiento laboral. Uno, por esta ansiedad de consultar otras cuestiones que no tienen que ver precisamente con mi trabajo. Y otra, les mencionaba hace un momento, porque tengo que ir al servicio médico. Y entonces, ya no atiendo mi trabajo. Y el que se queda, a lo mejor no conoce en dónde le tengo que apachurrar a la máquina para que haga lo que tiene que hacer. Otra consecuencia es la no desconexión. Y esto lo vivimos muchos, muchos. Yo me atrevería a decir que hasta un 95% durante la pandemia. Ya no veíamos cuál era el día y cuál era la noche, porque atendíamos correos y mensajes y juntas todo el día. Todo el día. Ya no había un horario. Sino que era ya todo el día. Entonces, tenemos que empezar a priorizar. Tenemos que decir, ay, bueno, sí. O sea, sí, mi trabajo es importante. Mi trabajo es necesario. Pero también mi familia lo es. Mi salud, mis amigos también. Y eso trae también mucha soledad. En el individuo, aún en su entorno laboral, se sienten aislados, se sienten solos. Y bueno, pregunto yo, ¿quién no está estresado? Bueno, todos tenemos, por lo menos, aunque sea una mínima parte, pero cargamos estrés. La dependencia al celular, a la tecnología, aumenta este tecnoestrés. Y por lo tanto, aumenta nuestra tecnofatiga. Ah, perdón. Este ya lo habíamos visto. Me estoy... Creo que lo regrese. Perdón. Finalmente, a manera de conclusión. El tema es un tema que todavía tenemos que desarrollar mucho. Si hay investigadores que nos estén viendo de diferentes áreas, porque yo siempre he dicho que la investigación tiene que ser multidisciplinar. Tenemos muchas cosas por hacer. Muchas. Y en el sentido estricto de la empresa, vemos entonces que se están dando cambios en la forma de trabajar, en los dispositivos que estamos utilizando. Porque hay trabajadores que ya no nada más tienen una pantalla, sino que se rodean de dos o más pantallas. A veces, aquí te estoy contestando un correo y en esta otra estoy haciendo un documento. Hablábamos de la ubicación y el entorno, cambios en el trabajo. Por lo tanto, hay que identificar los beneficios. Les decía yo, sí, la tecnología tiene muchísimos, muchísimos beneficios. Pero si no la sabemos usar, también va a traer muchos, muchos riesgos. Y sobre todo, de naturaleza personal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que, ojalá esté también por aquí algún empleador. Hay que abogar por condiciones de trabajo favorables. A la larga, esto se puede retituar en la competitividad. Y hay que abogar por un marco jurídico que contemple precisamente toda esta ciberdependencia. Les agradezco muchísimo, dejo mis datos de contacto y aprovechando, quiero invitarlos. Cuando me presentaron, les decían que soy vicepresidente y cofundadora de la red de productividad, innovación y competitividad empresarial. Nos pueden buscar en nuestra página de internet o en nuestra red social, que es Repise, en Facebook. Así nos pueden localizar. Y lo que queremos hacer es trabajar con todos aquellos investigadores que desean el bien de México. Nosotros trabajamos prácticamente cuestiones de emprendimiento, de innovación y, pues, ahí en nuestras páginas pueden ver muchísimas cosas más. Les agradezco. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, doctora, por tan valiosa información. Y, pues, bueno, ya nos llegaron algunos comentarios a las redes sociales. También invitamos a todos los que nos están viendo a que nos dejen su comentario para hacérselo llevar a la doctora. Nos dicen, muy interesante charla, le mandan felicitaciones. Y nos preguntan, ¿cuál es su propuesta para disminuir los casos de ciberdependencia? Ok, yo creo que la primera parte es el trabajo interno, ser conscientes de esto y no desaprovechar, les decía yo, a la familia, a los amigos, nuestro entorno, las actividades que podamos hacer. Eso es nosotros como individuos, como empresa. Les decía yo hace un momento, hay que abogar por un ambiente laboral sano. Y no nada más me refiero a sano en clima organizacional. Sino a nuestras actividades propias. Entonces, también invito a diputados, senadores, quienes tengan que tomar las decisiones en este sentido. Yo buscaba, he estado investigando si hay alguna ley. Digo, si hay también aquí algún abogado y que me pueda sacar de esta duda. Si hay alguna ley que tenga que ver con esto. Yo todas las leyes que he encontrado referente al uso del celular es a no utilizar el celular en el carro. Es lo único que he encontrado. Y bueno, aquellas donde nos piden nuestros datos para tener el registro, pero no encuentro más relacionado al trabajo. Entonces, creo que ahí tenemos esos pendientes. Entonces, muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias, doctora. También tenemos otra pregunta que nos dice. Bueno, le mandan felicitaciones. Y nos preguntan. ¿Emprender un negocio virtual o hacer negocios a través del celular es una manera de canalizar la adicción a su gusto? ¿O existen otras maneras que podría compartirnos? ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Emprender un negocio virtual o hacer negocios a través del celular es una manera de canalizar la adicción a su uso? ¿O existen otras maneras que podría compartirnos? No, fíjense que precisamente con todo lo de la pandemia, y ustedes no me van a dejar mentir. Incluso quienes utilizaban su red social únicamente con sus amigos, comenzaron, si tenían algún negocio, comenzaron a utilizarlo para hacer ventas, para contactarse con otros grupos. Y eso lo seguimos aplaudiendo, porque incluso también son temas de estudios, ¿no? Pero, vuelvo a lo mismo, no podemos nosotros como individuos, si ya escuchaste esta plática, yo espero que te sirva, y hacer la conciencia nosotros de, bueno, a ver, si estoy utilizando mi teléfono o mi computadora para hacer mi cibernegocio, pero tengo mis horarios y tengo mi tiempo planteado, porque tengo una familia y tengo, sí, tengo un entorno que también me espera. Pues no sé si con eso usted responde a nuestra pregunta. Gracias, Ingrid. Sí, esperemos que sí. Bueno, ¿y cómo inició este interés de usted para hablar sobre la ciberdependencia? Gracias. En el cuerpo académico al que pertenezco, empezaron a hablar de Pubing, y me llamó mucho la atención, porque empecé a investigar precisamente qué era el Pubing, y vi efectivamente, digo, no les voy a decir mi edad, pero cuando yo iba a la escuela, cuando se salía el maestro, muy seguramente me iba a la banca de mi amiga a platicar, o nos salíamos, o hacíamos todo ese tipo de actividades que hace un adolescente. Sin embargo, yo hoy en las aulas veo que cuando hacemos el cambio de clases, mis alumnos ya no platican entre ellos, lo que hacen es revisar primero el celular. Entonces, ahí dije, ah, caray, aquí está pasando algo, y fue como el primer dedo en la llaga que puse. Y de ahí, todo lo que he conocido, todo lo que me he empapado, creo que me está dando para muchísimo más. Tengo mucho trabajo por delante. Gracias, Ingrid. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues bueno, de nueva manera, invitamos a todos a que nos hagan llegar sus comentarios. También tengo alguna pregunta, doctora, ¿existe algún hábito saludable en el teléfono? ¿O es posible que se pueda hacer el uso saludable de los teléfonos? Sí se puede hacer el uso saludable, y les voy a decir cómo. Bueno, hay aplicaciones, y los jóvenes saben mucho más esto que yo, hay aplicaciones que te miden el tiempo. Entonces, ya cuando tú llegues a ese tiempo, dices, ah, bueno, ya, o sea, ya pasó. Pero también hay aplicaciones, por ejemplo, que te cuentan los pasos, o que te ayudan a hacer ejercicio, y a ver, ahora hiciste tanto tiempo, y ahora, por ejemplo, yo corría hace tiempo, y hacía yo mi comparativo con unos compañeros, también investigadores, que estaban en Monterrey. Esta ubicuidad del mismo celular nos permite hacer eso. Entonces, la situación es decidir qué y cómo. Gracias. Ok, muchísimas gracias, doctora. Y pues, bueno, por el momento ya no tenemos muchas más preguntas, pero pues, doctora, le agradecemos muchísimo que se haya tomado el tiempo de aceptar esta charla que nos compartió en este espacio, que pues es para nosotros también muy importante divulgar. Al contrario. Sobre todo, esta información está valiosa. Sí, 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 al contrario. Y pues, bueno, a todo nuestro auditorio, lo esperamos la próxima semana, también a Divulgadoras Mexicanas. Por las redes sociales vamos a estar anunciando a nuestra próxima divulgadora, así como también la charla y el link para el registro. Les agradecemos mucho, y para los que no pudieron ver completa nuestra charla, va a estar disponible en la red de YouTube, y también se queda grabada en Facebook. Les agradecemos mucho, que tengan excelente tarde todos. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, gracias.